Voy a saludar entonces a Nico Verdasco, linebacker y capitán de Patricios, jugaron... Yo tengo que decir que a mi los chicos me sorprenden porque Nico viene de jugar Samurai vs Patricios en U21 Pero Nico vos no tenés 20 años, no me jodas Vos ya estás arriba de los 30, no, no jodas No, 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 me mataste, me mataste Qué agravio Primero, buenas noches, gracias por invitarme Por favor, un gusto Es un placer estar acá No, yo estoy en los 22 Ah, bien, bien, te robaste, robaste ahí un poquito Justito al límite, justito al límite con la fecha del 2000 Claro, como el fútbol americano se hace por año calendario Por más que haya cumplido los 22 Arranca el año... Todo hasta los 2000 Correcto, correcto Hasta la categoría de 2000 Arranca el año con 21 Ergo puede jugar si durante el año lo va cumpliendo Lo mismo pasaba con los chicos de Rosario Lo único que yo quería remarcar era que los chicos Muchos ya jugadores de la categoría mayor de Buenos Aires Y se sumaron otros chicos que no habían disputado partidos oficiales Como equipados en la categoría mayor Capaz habían jugado equipados pre-pandemia Pero después no subieron a la categoría mayor O sí subieron pero todavía no formaban parte de los seis equipos de mayores E igual se equiparon para jugar este partido Con lo cual me parece que el mérito es doble Porque no es que venían con todo un año de fútbol americano equipado encima Y fue simplemente como para cerrar el año Mucho fue tipo Bueno muchachos Pónganse un shoulder Pónganse un casco Y vayan a jugar Y bueno Así salió Salió un partido que sorprendió Por un lado Y capaz No voy a decir que decepcionó Pero yo esperaba ver un poquito más De algunos jugadores en particular Y bueno Se notó esto de que entrenaron muy poco tiempo Se tuvieron que formar los equipos Prácticamente de la noche a la mañana Pero igual Para todos los que nos gusta el fútbol americano Vimos golpes Se escuchó plástico golpeando entre sí Se vieron lindos tackles Se vieron lindas jugadas Así que Cumplió con las expectativas De los que estábamos el sábado En Champañat Bien Contame un poquito del partido Nico Contame cómo fue esta experiencia De jugar para un seleccionado Contanos un poquito Cómo lo viviste Personalmente Bueno El partido Claramente resultó a la marca Fue un partido Muy de defensivo Es verdad lo que decía Trimbo Que hubo mucho golpe Las ofensivas Si bien no llegaban mucho Los resultados Eran fuertes La ofensiva de Rosario Es muy fuerte El 57 de ellos Creo que era el fullback Pegaba una barbaridad Tenían jugadores talentosos Nosotros también tuvimos que mechar Además de eso De que mucha gente Que no había jugado Ni un minuto en cancha Tuvimos que mechar posiciones Por ejemplo Uno de nuestros lembackers En realidad era corredor Que El otro capistán Estéreo Que para mí El trabajo que hizo Todo este tiempo Veniendo a entrenar Teniendo que jugar En otra posición Fue muy meritorio Tuvimos resultados muy buenos No fue que Directamente Bueno Yo soy corredor Me están poniendo el lembacker Hago lo que puedo Tuvo de verdad Jugó bien el partido Teníamos capaz Esa ventaja De que Muchos ya nos conocíamos De juveniles Y Pudimos ir integrando A los de nuestro propio equipo Para Unir todavía más al grupo Si Fue un grupo muy unido Capaz No sé si nos llamaría bien Equipo equipo Porque En los entrenamientos Flaqueábamos mucho Con la cantidad de gente No sé si Eso es lo que un equipo Completamente hacemos Si teníamos muchas individualidades Muchos talentos Que Va a quedar en la liga Futuro Ya se puede ver Se pudo ver en este partido Pero No te puedo inventar Una historia De el equipo Que Entrenaba Seis horas al día Bajo la lluvia No faltaba nadie nunca Y ganaba No, no Fue Fue simplemente Un partido que se dio El resultado Si se llevó Gracias a todos los entrenamientos Que fuimos Hubo mucho intensivo De parte de nuestro coach De Charlie En Hacer que Vengamos a entrenar En hacer Driles Y Se sintió más Que él no buscaba Simplemente Ganar este partido Que obviamente Él no quería ganar Solamente Quería dar una paliza Sino Querer Hacernos mejores jugadores A nosotros Para los que Queda En nuestro futuro Jugando en esta liga No, no fue No fue un entrenamiento Solo para este partido Fue un entrenamiento Para todo lo que queda A futuro Interesante La verdad Interesante Muchas veces Este tipo de partidos Como el que se vivió Entre Samorais Y Patricios Nos sirve A nosotros Este Como Como periodistas O como amantes De este deporte Para ver Chicos que Como vos decías Claramente Van a ser El futuro De este Deporte Nico Vos recién decías Que va a haber Muchos chicos Que van a ser Parte de la liga Vos crees Te lo pregunto Esto A modo personal ¿Crees Por lo que viste Por ejemplo En este Patricios Por lo que viste Mismo en Samurai Para Rosario Porque esto No es solamente Un solo lugar Sino que es un país Que tenemos futuro Dentro del fútbol Sí, sí Hay mucho talento Ya Simplemente También Teniendo en cuenta Todos los Por ejemplo Categoría 99 Que quedaron afuera Que hay mucho talento Pero ya simplemente Con los que fuimos A roster Ya Te puedo garantizar Que Corsarios Tiene Corners Con mucho talento Con futuro Osos Tiene linebackers Con talento Con futuro Jabas Puede tener Un buen centro Creo que también Ripoll No sé si Estanos O en Jabas Pero ahí tenés Un proyecto De Mariscal A futuro Va Va a haber talento Para rato Me parece Yo Yo Fer Lo que más Lo que más Destaco Fue Lo que yo creía Que iba a ser El punto débil Del equipo De Buenos Aires Y fue lo que más Me terminó Sorprendiendo Que fue la línea ofensiva Yo esperaba Que la línea ofensiva Tenga problemas Y tenga problemas Serios De Recordemos que Nico Conoce a todos Porque él juega Tanto en la liga De Rosario Como en la liga De Buenos Aires Entonces Yo tenía la línea De Information Claro Exactamente Exactamente Yo creí que a la línea De Buenos Aires Le iba a costar mucho más Y fue lo que más Me sorprendió La verdad que Sentí que ahí Podía haber Un punto flaco Y terminó siendo Todo lo contrario A la que le costó Y un montón Fue a la línea ofensiva De De Rosario Conformada por varios chicos Que juegan en juveniles Ayudados por algunos Que ya están En la categoría mayor Pero la verdad que La defensa de Buenos Aires Dominó en todo momento Rosario no pudo correr No pudo pasar No No tuvo No tuvo chances Casi de avanzar el balón Las veces que avanzaron El balón Fueron O por intercepciones Como la última jugada De la primera mitad Donde casi se escapan Y hacen un pick six O En la segunda mitad Lo mismo Por cosas propias De capaz algún error De la ofensiva O algún mérito De la defensiva Propio de Rosario Pero yo creí que A la línea ofensiva De Buenos Aires Le iba a acostar Y la verdad que Dominó por completo Hubo un par de corridas Muy buenas Por parte de Un jugador Que es el tercer Corredor Hoy del equipo De jabalíes Es el mudito Luciano Foglia Pero los que lo vimos Juegan en juveniles Sabemos que Tiene un talento Pero Abismal Y es un chico Que tiene 20 años Hoy Es una persona Que ni siquiera llegó Al máximo De su desarrollo En el deporte Lo está terminando De conocer Y ya está sentado Como Un futuro Running back Que va a tener La liga Si es que él decide Seguir jugando De acá 10 años Porque uno piensa Que con 30 años La gran mayoría De los jugadores En la categoría mayor Están llegando A su pico de rendimiento Porque lo agarran De más grande Y demás Ellos que ya tienen La posibilidad De haber jugado Con 17, 18, 19 años Van a llegar a esa edad A los 25, 26 Ya con 7 años En el lomo Que te da Una ventaja Superlativa Y sí También lo que decía Nico Fue Fue un partido Donde la defensa Se impusieron Y sobre todo La línea defensiva De Patricios Bueno Él decía Hay un jugador De Corsarios Que jugó Con el número 55 De Cristóbal Puso Que Muy bueno Ya lo ha demostrado En mayores Siendo el segundo O el tercero Como a Saks Inclusivo en la liga Y yo lo que te quería Preguntar Nico Es De tus compañeros Que vos viste Adentro de la cancha ¿Quién fue el que más Te sorprendió? Hablabas recién De Stere un poco Pero hubo así Otro jugador Que vos dijiste Cuando arrancó el proceso Medio que O capaz no lo tenías Muy visto Porque no había jugado En su equipo Que cuando Terminó el partido Vos dijiste Ey loco Tipo Me saco el sombrero Por lo que hiciste Durante todo este proceso Y culminaste En este partido ¿A quién descartás? Sí, sí Bueno Sacando el caso Stereo Que No hay que sacarle mérito Porque me parece Muy excepcional Hay dos jugadores Que yo Al principio Dije Acá Tengo mis ciertas dudas Más que No tanto por el talento No porque En dos entrenamientos No podés jugar Es más por Capaz una cuestión De actitud Veía Como no estaba muy Interregado al grupo Después me di cuenta Que era medio normal Ya que todos nos conocíamos De juveniles Y ellos Capaz Se sentían un poco excluidos No No te sabría decir Pero Es el caso Del linebacker Fran Que jugó Defensive En igual este partido Tuve sido todo el entrenamiento Del linebacker Y jugó Defensive No era el 47 Me mataste con el número No, era el 59 No es al que echan No, no es al que echan Ah, bien No, no Fran me parece Que Tiene mucho talento Para taclear En los primeros Drills De contacto Full En champa Es algo que te das cuenta Al toque Es verdad que viene de rugby Tiene cierta ventaja Por eso Y Otra persona Un córner Carusito Lo vi Y dije Qué lástima Que este no está en tiburones Me hubiera gustado Tener un córner así Convencido De lo que hace Estaba muy No digo que nuestros córners Sean malos Nuestros córners son bastante buenos Igual Ya veo que le digo Pero Es un aporte Que todo equipo Quiere tener Que Para el que no lo vio Este partido Carusito Fran Caruso Jugó Y tuvo Una intercepción En la primera mitad En Casi que en la Redson O sea Cuando estaba avanzando La ofensiva De De Rosario Había pasado Mitad de campo Ya estaba en territorio De De Patricios Tuvo una intercepción En un En un tercer intento Si no me equivoco Que ya de afuera Se le venía diciendo Te va a quedar una Te va a quedar una Te va a quedar una Y pudo interceptar Un pase La verdad que Leyó Leyó muy bien Y un balón en el aire Y eso yo noté Que Los skills básicos Estaban en todos los jugadores Y eso era lo que yo Más miedo tenía Que capaz Las cosas Pifiar en cosas básicas Que te hagan Quedar mal parado Que te hagan errar Una cobertura Y demás Y eso parecía que lo tenían Bastante aceitado Así que Desde ese lado Para Para destacar Y ¿Qué te llevas vos De este partido? Para el año que viene A lo que voy ¿Qué sentís que te va a ver Aportado Para encarar En el año que viene Vos este año en tiburones Te ha tocado jugar? Capaz no tanto Pero después Por algunas bajas Por viajes Lesiones y demás Terminaste teniendo Tu tiempo en cancha ¿Qué sentís que te va a aportar A vos Personalmente Y después al resto De los chicos Haber tenido esta experiencia Ya tu segundo partido Con la selección Si no me equivoco ¿No? Porque en 2019 En Rosario También No, en el cuarto Ah, por verdad Vos estabas en la Pero ahora ya siendo Capitán Y siendo como referente Para el resto de los chicos ¿Qué te brinda Tener esta experiencia Desde otro lado Y qué sentís que lo va a aportar A tus compañeros Para llevar A la temporada Del año que viene Ya que aparte Se arranca jugar de once O sea, ya un lindo Lindo desafío Sí Las entrenamientos Siento que me mejoré Mucho la técnica Y también Salir campeón Como capitán Es una cuestión Que tenía pendiente Yo los primeros Dos partidos Que ganamos Bueno, participé Jugué Y el tercero Que fue el que perdimos Fue en el que Fui nombrado capitán Y tenía esa espinilla Esa Como esa culpa De dos que habíamos ganado Por bastante diferencia Justo en el que me nombra capitán Lo perdimos Entonces Sentí que Este partido Lo tenía que ganar Sí o sí Pero Más que nada Me llevo eso La Toda la técnica Un nuevo Grupo de Compañeros Que jugamos Al fútbol americano Digamos Más conocidos Y Más que eso No La alegría de ganar No creo que me lleve Más que eso Ya es suficiente Digamos Ahí está Nico te hago la última De mi parte Vos decís Que son cuatro partidos Ya que jugaste Con el conjunto Este De Patricios Y pensando en los chicos Que arrancan Por ejemplo Que jugaron en este Contra Samurai Su primer partido Con Patricios ¿Cuál es la experiencia Que le va dejando A cada O que te fue dejando A vos Partido a partido En tu crecimiento Dentro del deporte? Y Lo que más te enseñan Estos tipos de partidos Es No pierdas la cabeza Básicamente No No importa Rosario juega De una manera Que no estamos acostumbrados Capaz acá Es una forma Más fuerte Capaz no tanta técnica Sino más Poner huevo Y Garra hasta el final No importa Cómo vaya Y es algo Capaz que acá No estamos tan acostumbrados Y uno suele Malinterpretar las cosas Enojarse Echarle mala culpa Al árbitro A sus compañeros Y a lo largo De los cuatro partidos Fue algo que Fui bastante progresando En no perder la cabeza Cada uno Ir a jugar A lo suyo Y Si el rival Está jugando mejor Que vos En algún aspecto Bueno Demostrale lo fuerte Que sos En otros aspectos No intentes Combatir Bien Y la última De mi parte Ya para Para ir cerrando Nico Gracias por Por haberte Por haberte pasado Este ratito Como te decía El año que viene Se juega de a once Es el sueño De toda Es el sueño De toda persona Que juega a fútbol americano Jugar de a once Es jugar a lo que ves En la televisión Todos los días de semana Va a ser La única liga Entiendo En Argentina Que se va A disputar de a once Entiendo que todavía Córdoba y Rosario Van a seguir manteniendo El formato nueve Contra nueve Hasta que puedan Asentar bien La cantidad De gente Y demás Que a Buenos Aires Bueno, le tomó Desde el año 2004 Hasta 2022 O sea 18 años Para poder 18, ¿no? Dije Sí 18 años Para poder Jugar de a once Primero Preguntarte ¿Qué expectativa Tenés? Y segundo ¿De qué jugaría Nico Gordasco En once? La expectativa Es Uno Cuando le dicen Vamos a jugar de once Es Ok Alcanzan ¿Alcanzan Lineros? Ok ¿Tenemos En esta posición? ¿Tenemos en la otra? No sé cómo Estará roster A futuro Tampoco sé que tanto Suelen cambiar En mayores Soy rookie En mayores No sé cuánto No sé cuánto cambia El roster De un año Para el otro Pero Yo la verdad Me veo muy bien De edge No tengo el peso Para un Midlinebacker Tenemos además A JC Y a Flema Que están haciendo Muy bien la posición Líderes de tackle Absolutos En nuestro equipo Yo me veo muy bien De edge Por un tema De peso Y mi forma De juego ¿A vos te gustaría Que Tyrone juegue 3-4 Para poder jugar D O con un 4-3 También siendo Outside linebacker Podés llegar a O Bajar a defensive end Sí, siento que Podría Ajustar Igualmente queda Todo un trayecto De pretemporada Donde Espero Mejorar el tema De mi peso Es como siento Mi punto débil Bien Así que Si te digo Cómo me veo De acá Seis meses Te estaría mintiendo Porque Espero que haya un cambio En el medio ¿Hincha D? De los Panthers ¿Hincha de los Panthers? Mirá Lo podemos convertir Lo podemos convertir En un Brian Burns No, como el Pumita Claro, como el Pumita Sí Hay más gente De los Panthers En la Argentina De lo que uno pensaba Mirá vos Sí, yo conozco 3 Él es el tercero Así que Yo conozco 4 El mejor jugador De la historia Del fútbol americano Argentino Sí Es hincha de los Panthers Nacido en North Carolina Así que No, bueno Yo pensaba en argentino No, no es argentino O sea Nací Se fue No sé si nació acá o allá Pero bueno Hincha de los Panthers Fanático también Después tenemos Padre e hijo Que son hincha de los Panthers Padre e hijo Que son hincha de los Panthers Es verdad Ahí hay un Un colectivo Pero bueno Lo vamos a pasar Un Jack Thompson Hoy el middle linebacker Lo vamos a convertir En un Brian Burns O lo vamos a convertir En un jugador así Así que sí Nico Tenés que estar por lo menos Pesando 100 kilitos Para marzo Es lo que estoy trabajando La de asado Que sale en este verano Para Nico Asado Pero después del asado Correr un par de kilómetros Para mantener el cargo Claramente Nico Mil mil gracias Por este rato Felicitaciones Por lo que fue La victoria de Patricio Sobre Samuráis En U21 Y nada Como decía Nico A prepararse con todo Para esta temporada Que se viene Con todos los cambios Que significa Jugar 11 contra 11 En lugar de 9 contra 9 Y que sea Una gran temporada Un gran puntapié inicial Para tu carrera Dentro de Fava Y de lo que viene Gracias Muchas gracias Por la invitación De nuevo Por favor A vos amigo Abrazo grande